¿Puedes darme un poco más de volumen? Bueno, el jardinero también dice hasta luego y corta las últimas rosas diciendo Voy a brindar cuando estas flores estén con tu florero El sacerdote también tiene un capote, también dice hasta luego La vida no es un juego ni es un florero y se prendió fuego Nadie notó la ausencia de la eminencia ni de la chica El jardinero que amaneció temprano cortó los tallos de las margaritas Y se fue mirando al sur buscando el verano Nadie perdió tiempo en enterarse si se fue para quedarse O si fue buscando emociones, así son las cosas Es el cambio de estaciones Es el tren que pasa Es el tren que pasa Pasa por la puerta de la casa de la gente que no está en su casa Y por la ventana una chica que saluda con la mano ya no está Y en su lugar hay un asiento vacío Es el tren que pasa El jardinero le dice a las espinas hasta luego Todos los rosales son iguales, lastiman los dedos Soy un jardinero Y nacer todas estas flores Pero no tengo floreros en casa Es el tren que pasa 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 Gracias por ver el video.